¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo y voy a confesarte que tú me traes bien loco ¿Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa? Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan, a los míos se acomodan A los míos se acomodan, a los míos se acomodan ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? A los míos se acomodan, a los míos se acomodan ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? Que se ve en mi lado Que se ve en mi lado Hoy va a estar en culpa Que se vayan a poder Que se ve en la culpa Buenas 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 ¡Gracias! 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 ¿20? Pásale, pásale! Pásale! ¡vinca el sol! Y arriba los novios Y arriba los novios Y arriba los novios La chupia que nunca pasa, de verdad, chico. Chabón, chabón, chabón. ¡Fuego! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Y que se vuelva a la espada de la novia ¡Ea! 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 ¡Esa ¡Esa ¡Ea! ¡Esa ¡Suscríbete al canal! 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 Más de la caña es un bello gorro que tiene todo el sabor con sueño Porque en sus notas todos sentimos esa alegría de nuestro corazón La melodía de ese bello gorro es adornada con esos versos Alcúdete y alcúdete con todo el alma y el corazón Quiero un rinconcito en esta cosa y un caserío El mata de caña que queda lleno brillando el río El rinconcito en esta cosa y un caserío El mata de caña que queda lleno brillando el río El mata de caña que queda lleno brillando el río El mata de caña que queda lleno brillando el río El rinconcito en esta cosa y un caserío El mata de caña que queda lleno brillando el río El rinconcito en esta cosa y un caserío El mata de caña que queda lleno brillando el río El mata de caña que queda lleno brillando el muro ¡Sigue la copia! ¡Sigue la copia! ¡Sigue la copia! Un momento en la pérdida de esta salón Hazme distanciado ya de mi vivencia Y al cumplirle más por fin de recordar Yo voy a olvidar de robar la vigente Como acá tengo como un corral de viento Yo tengo el hielo dentro de tu limiento Y caballito en palo recorriendo el piso De devolverte para ir a la ley en un frío Llegamos a recordar aquellos tiempos de esta besora Que ya de con dinero recorrer podemos la madura Recuerdo cuantas copias como un terreno Yo jugué a danzar Y hoy en montanaza recorrer pasajes que trazo la paz Tenemos que recordar de seguir con esta senda Que va a matar el pasado Que en la vida de tu mamá Una ñora a la novia te besó Que fue tan florida que pasó Una ñora a la novia te besó Que fue tan florida que pasó ¡Viva! 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 Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós mi novia ¡Vosotros en el mundo, esperando al compañero! ¡A la serie para siempre! ¡Esperando al compañero! ¡A la serie para siempre! En Chacau es muy bonito, en el campo de pasear El que se va de Chacaua, se va pero vuelve más El que se va de Chacaua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se desvizan a los Ya cuando vamos llegando, ahí se desvizan a los Abre el beso de tu canto, para que no vuelves tú Abre el beso de tu canto, para que no vuelves tú Abre el beso de tu canto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Ya le hicieron la rueda... La cumbia del río Isabel 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 Isabel La cumbia del río 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 Isabel Háganme un río Isabel Hagan una fila, hombres, mujeres, justos y gallantes. La monaca, ¿sí que? Ahí hay mucho. Hagan una fila. Hagan una fila. Oye, la mamá de Noy, porque si no tuviera peda. Se va a un caidor ahorita, mentira. El primero es lo de las mujeres, compadre. Ahí es de las mujeres. Tráganme a su hogar que se te va a armentar. Otra lo voy a... ¡Vámonos, compadre, dice! ¡Síguela! 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 ¡No te dije que aquí va a caer! ¡Samaná! ¡Síguela! ¡Atras, atrás, 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 para atrás! ¡Atras, atrás, 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 atrás! ¡Hagan, los papás de la radio, vengan! ¡Panate! ¡Panate! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigue, 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 sigue Ahora vamos caballeros Ahora les toca el turno a los caballeros Compadre Quítense mujeres, quítense mujeres Tráiganle agua de masa a la papá y el novio Y a esta fila Los hombres Estilo privado, véngase Compadre Fórmense caballero A ver los hombres Hagan una fila compadre Órale novio Al novio si le hacen feo Lo avientan allá al agua Le bajan los chores Le bajan las cruzas Todo, eh Hagan el feo, qué chicao Ya están listos hombres Aparece, dice ¡Abre compadre! He, he, he He, he, he ¡Abre! ¡Eh, eh, eh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Fuerra chingada! ¡Abre! ¡Compare! ¡Fuerra que cosa! ¿Quién quiere más el novio? Dice un juez sale el hombre ese Era como 35 hombres y no le impudieron a mi primo A ver Alguien se le cayó un Rolex de diamante ¿Un Rolex adiamantado? ¿Quién está? Aquí está el Rolex adiamantado ¿Se le cayó? ¿A quién se le cayó? Un pedazo, ¿no? Un Casio Un Casio ¡Besos! 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 ¡Baja! 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 A si se le haya caído un reloj Marga Tommy Ahí está Ahí lo tenemos Profetares de un reloj Marga Tommy Fue ¡Baja! Vamos a ir ¡Baja! 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 Un cafecito, por favor Yo lo tomo, déme café Algo contigo que yo me sentía borracho No podía encontrar porque yo estaba buscando Algo contigo que yo me sentía borracho No podía encontrar porque yo estaba buscando Y lo que pasa es que la madre estaba borracha Estaba borracha, estaba borracha Y lo que pasa es que la mamá del novio Estaba borracha, estaba borracha Y lo que pasa es que la madre estaba borracha Estaba borracha, estaba borracha Y lo que pasa es que la madre estaba borracha Estaba borracha, estaba borracha ¡Ahora, papá! Y me meto con eso Estaba borracho De arriba a abajo, de arriba a abajo En el camino no puedo creer el sol De arriba a abajo, de arriba a abajo Algo contento que ella me sentía borracho No podía encontrarlo porque yo estaba buscando Algo contento que ella me sentía borracho No podía encontrarlo porque yo estaba buscando Y lo que pasa es que ella me sentía borracho Está borracho, está borracho Y lo que pasa es que ella me sentía borracho Está borracho, está borracho, está borracho Lo que pasa es que no tiene garita, está borracha, está borracha, pero también con responsables, está borracha, está borracha, ¿vó? ¿Qué tal tú te ves? ¡Alo, papá! Para las cocineras, anda buscando leyes de cocineras. ¡Venta la nubre! ¡Venta la nubre! ¡Venta la nubre! ¡Ven, ven, chichón! ¡Échale! ¡Échale un rey! ¡Échale! ¡Échale el problema! ¡Échale! ¡Ven, ven, chata! ¡Ay, mamadita! ¡Ven, mamadita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sanud! 0 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén. Vuelve, vuelve, viejede de mi vida, mira que sufro por todos. Vuelve, vuelve, viejede de mi vida, por lo pasado mi imperadur. Y para los novios, compadre, fuerte el aplauso Cita viejo Y de los cebitas Se llama Dos Hojas Sin Rumbo Y Marte dice Cita buena viejo Y de los cebitas Y me dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes, si ando llorando Caído Pa' su mundo, navegando entre copas del hijo Aquí andas contando que no has de volver Si vas tropezando, te vas a caer Mejor has de cuenta que fuimos míos Dos ocas de rumbo en el corrastro No creas que fue fácil Cuando te tuve abrazada un tío de aquel papá Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que ya me perdí? Mejor has de cuenta que fuimos míos Dos ocas de rumbo en mi corazón Según los chupitos, amables Los chupitos de Tabuena, me han pasado las calles Y los chupitos de Tabuena, me han pasado las calles Y ya mi hermosa, linda más preciosa Como los chupitos de Tabuena, me han pasado las calles Y ya mi hermosa, me han pasado las calles Y ya mi hermosa, me han pasado las calles Y ya mi hermosa, me han pasado las calles Espino las calles Y ya mi hermosa, me ha pasado las calles Y ya mi hermosa, mi hermosa Y ya mi hermosa, mi hermosa Y ya mi hermosa Y ya mi hermosa Y ya tuve abrazada ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Hay que levantar el polvo! ¡Hay que bailar! ¡Hay que poner una mía, del espadito! ¡Ahí con las cámaras que están! ¡Castando todo el momento! ¡Te reconozco! ¡¿Dónde está el papá de los novios? ¿Dónde están los cadáveres en el centro de la pista? ¡Ponétalo Miguel! ¡Ponétalo Miguel! ¡Ponétalo Miguel! ¡Ponétalo Miguel! ¡Ponétalo Miguel! Ese coco me quiere en un té, en mi palma lo paso yo Ese coco me quiere en un té, en mi palma lo paso yo Vente, lo quita la noche, vente te voy a dar Ese coco sabroso, que a ti te va a gustar Ese coco me quiere en un té, en mi palma lo paso yo Ese coco me quiere en un té, en mi palma lo paso yo Yo cuando sos de guitarrero, guitarrero de corazón Yo cuando sos de guitarrero, guitarrero de corazón Vente, lo quita la noche, que no eres de sol Ese coco sabroso, que viene de punzo Ese coco, que sí, que sí, que no Ese coco rayado, no quiero yo ¡Ese coco rayado, no quiero yo! Y seguimos bailando, mira ¡Venta! Se llama la moda del Winkland, que se dice La moda la celebraba en la salva del Coyote Rezaban aguacolodontes, cantando bienes y acilotes Rezaban aguacolodontes, andré y vueltito el mundo bien André y vueltito el mundo bien, cantando ese guindante Oye aquí en la zona Hoy se casó el Wink de la coche Una moda la celebrada, una moda la celebrada Oye la moda la celebrada, una moda la celebrada Oye la moda la celebrada, una moda la celebrada ¡Suscríbete al canal! 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 Julián está en la calle de la pala y ya está listo pa' pelear porque me acuerdo el rojo si es que no sabe bailar Julián está en su cuerpo y me destruyó a disparar y me van a volver en la partida como era yo de San Juan yo conmigo en los grandes y en el aguante en verdad cuando tengo un chavo también el chavo gusta también en todos los peños no los quiero ni llevar aunque yo en época huichón ante la de mi carnal y el secuestro de mi madre y que no vaya a fallar mi nación ni despreciado no se les vaya a olvidar los conocidos de mi madre de los tornillos de mi madre serán los chavos de margen y si no se les vaya a olvidar no se les vaya a olvidar con una fija mirada con mi barba cerrada Con un acerco de borde Así que habla su rebada Caballero y buena vida Alfredo de Tancelada Voz y cuerpo y ojos Así los tira su raza Siempre los vino cargados De su vida o de la cara Si se mienta mucho el sol Sin juego el conto de cargas Por eso el jefe de la tribu No tiene el bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caracas para las tapas Para hasta los enemigos Todos en la magia Sabores y bandidos A marinas del gobierno Y a los mal agradecidos Por eso le pasa en mucho amor Era bien y bien al camino Así la revolución del 22 Número 26 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga el 100 Tu espirla 27 Empezando a amanecer Para traer a Césarero, para seguir a Calixto Vamos, querés, Julián, pico, una espadilla, un gato Con un buen amigo, un abrazo, y ahí nos tiramos al rato Hola, soy de compadre, de los corridos, soy de Patola Rosa Se llama el centenario y dice Si les pone tu vida la gente, ser rico te deja dormir Un amigo se vete a la mafia, porque pobre ya lo hizo ser Ahora tiene el dinero de su obra, por costales de carne Todos ven y seren centenarios, por la joya que ríe en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si no acabaron todos los precios Como a su hora que trae caro de gallo, y ya no ven con el signo de peso Uno persigue el gobierno de gallo, pero el norte de la patria va a la radio A los ángeles va cada radio, y regresa con el final Y el recibe el tenés desde arriba, y las cumple a como de un lado Al peligro ya se acostumbró, y por eso no me eché mi ala En un poder se pase a tranquilo, por mi cuerpo, por mi corazón, por mi corazón Por los ángeles y San Francisco, y también por las viejas cerradas En la mafia se manda dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún para el texto, no se permite ningún error Siempre se anda arriesgando el pellejo, con las leyes o por el valor De los corridos, compañeros, compañeros, ya cumpla cien, a las copas De los corridos, se llama Chivo Tatemado También una supercuarta Un R15 Chivo Tatemado Un R15 Chivo Tatemado Un R15 Chivo Tatemado Un R15 Chivo Tatemado Pa, 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 pa Se miró la luz de un par Al frente de un perdedecito La gente seguía bailando Al rito del paro y el ritmo Cuando hicieron un lugar Se hicieron más poquito Con las almas en la mano Los que vinieron y salían Al frente de un perdedecito Y en la que en ella venían Los que venían en la ropa Era quien te regalcían Al frente de un perdedecito Al frente de un perdedecito También sigo campeando A las tres de la mañana Las almas seguían saliendo Se quebraban año En un rancho de Durango Por favor Que no me olvides Que no me abandones Porque fue el diosol Porque fue el diosol Y la gente se quebraban en la ropa Y la gente se quebraban en la ropa Y la gente se quebraban en la ropa Pues sin ti no soy nada Si pudieras que por tu piso mi culpa se acabara Es imposible para mi sentir sin tu amor, sin tu cara Y al perdido de los dos mis señores te suplico Por favor, que no me voy a decir que no me hablo de él Porque fuerte no soy Que no me voy a decir que no me hablo de él Porque fuerte no soy ¡Soy ya, Sogárez! Me haces de mí Si a todo te vi Te digitaré una palomita Te digita un colorado Te digitaré una palomita Pratito ¡Durrú, PURRURNKUL! ¡Durrú, PURRUNKUL! Te possession me pursuit ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cayo! ¿La mamá de Tobio ya se le puso o no? ¡Ya te arrepiento! ¡Como nueva! ¡Los cafés bien cargados! ¡Vamos de masa, yogur y vámonos para arriba! ¡Traga! ¡Y soporta, panzona! ¡La Camila! ¡Ay! ¡Ay! ¡La que le gusta a Zion! ¡Se llama! ¡La! ¡Corra! ¡Dale Chico Sabino! ¡Vamos! 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 Tres días, siempre salen domingo y panamos hasta aquí. Porque si no, también es triste que vamos a pintar. Arriba de las solteras. Tracas. Para las cornudas. Para las cachudas. Ups, señala las cachudas. Andrés, Sergio Sebas, que hizo éxito. Gata, Sergio Sabino y sus espectaculares show. Ahora cargo, en el acordeón, Chuchito. ¡Chuchito! Tres días, siempre salen. 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 Sigue, sigue, levanta la cadenita. Véngate, 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 véngate. Alquí dos, bueno, 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 bueno. Me vélvete, me vélvete, me vélvete. La papá de torio, con un huevo, pírate. Agua de masa, café cargado, yogurt, tres vomitadas. Y vámonos, rezo para bailes. Traca, y sopporta panzona. Boom. Ahí. Pasa como tú. Y... Quello que me dice que se llama Locamente Enamorado. Dice así que es tu, amigo. Quechito, ¿sabes? Quechito, ¿sabes? Quechito, ¿sabes? Ok. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós, tuve, salado! ¡Concernos! ¡Fanudio y Nacho, los hermanos del alma! ¡Muy bien, nos sentimos! ¡Adiós, caballeros! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós, que nos vemos en la próxima! ¡Se nos encarga, buenísimos hermanos! ¡De estilo colgado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias, Carlos Rizzo! ¡Se nos enseño privado! ¡Suscríbete al canal! En la mujer que me hacía soñar, en la mujer que me hacía soñar, en la mujer que me hacía soñar, me río tu cariño, me dieron cosas para cantar, me llegó de pronto a mi pensamiento, esta bella melodía, como nada tenía, aproveché el momento, como nada tenía, aproveché el momento. Y este paseo entre leandro días, este paseo entre leandro días, me parece límaco y todo eso que me hacía soñar, me hizo prepare a pr票, me hizo un jardín territorial, me hizo lo que amaba. El río, piénsame a ti en el mar Si ven que un hombre llega a las aguas El camino se va a pasar Esa pendiente que la sabana Que es una época muy popular Es elegante todo la vida En su tierra que se llama Cuando marines la vida La canción de la sabana Cuando marines la vida La canción de la sabana El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón En ellos cantos de los profiales Me acompañaron esta canción La canción de la sabana La canción querida Que para mí fue sufrirme Al recordarte Martínez Sin mi temor por mi vida Al recordarte Martínez Sin mi temor por mi vida La canción de la sabana La canción de la sabana Sigue, 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 sigue ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Son natural, no vale ¡Ay! ¡Se llama! ¡Se llaman los novios! Canta, me ha parecido Canta, caballitos Yo te lascoteo a un chuchito Y dice así. ¡Ay, corazón! Ya tengo tus besos, soy feliz. Al fin me dejó acabar. Ya tengo tus besos, ya soy feliz. Al fin esta pena se ha ido a acabar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir. Solo quiero ir a tu poder que amara. Aunque con ti no te recibe a tu niño. Que es tu hijo y para ser feliz. Hoy que somos los de otro besito. Un inmenso amor vuelvo para ti. Hoy que somos los de otro besito. Un inmenso amor vuelvo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos. Viva el amor, viva el novio cuando se ama de corazón. Ya nos queremos, ya nos amamos. Viva el amor, viva el novio cuando se ama de corazón. ¡Viva el novio cuando se ama de corazón! Compadre Luis Maguena, con mucho gusto Tiene cabello negro, mirada serena Tiene cabello negro, mirada serena Me siento morir, mando de mi vida Mi amor de mi casa tiene mi morena Me siento morir, como te quiero Todo lo que es amor, te he dado a mi Si no me caso contigo, seré soltero También tanto mi destino, hasta morir Si no me caso contigo, seré soltero También tanto mi destino, hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón No nos amamos, vamos a tocar uno Señora Corguera, son otros temas temáticos del señor Dioménez Díaz y el Cacique de la Justa. ¿De verdad los seguís en opción? No hay rey. ¡Y los se va llenando! ¡En la corteamos los chuchitos, amigos! ¡Dice! Si tú de verdad te quieres, demuéstrate lo que Dios, que más loco tuyo es, que caen con nuestro amor. Yo sé que tu familia eres, que siento mejor para ti, pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí, que Dios te quita la vida sin no tenerlo. Y es muy difícil que no se ríe. ¡Allá va a ser! ¡Vamos de caja! 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 Yo no sé dónde van a encontrarlo, pero lo que te encuentro para ti. ¡Vamos de caja! ¡Vamos de caja! ¡Vamos de caja! Porque lo van a conseguir ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Te quieres separarme? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres padre ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Javi, que pido disculpas Si alguna vez se va a ser No sé qué no me gusta Que traten a una mujer A ti Yo estoy Viendo a brindarte Mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte Lo que te quiero, mi amor Que yo te quite La vida sin potencia Es muy difícil Que todos nos separemos Me pongo daño Cuando te cuento a tu mujer ¿Por qué me pido? Si tú sabes cómo duelo Tienes de dientes Tienes de a montón Que a tus pies se rinden por doquier Quiero quien te quiera más que yo Y eso viene que volviendo a ser ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Te quieren separarme ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Te quiero separarme ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón mi amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Voy a cantar un corrido, me dejen de dispensar Un estiro que pasé en el pueblo de Cuchita Mataron la mula roja por no saberse campear Quizá ven de sumerador, quitaró su apelativo Viernes a la mula roja por no saberse campear Tus combates contuvo y siempre sabías morir Un viernes en la mañana, que venden las superiores Me dijo tu infaniento, yo quiero que vayas al río Viendo aquí en la mañana, voy a hablar con nadie Y a una guerra y me dispara, que fui a arreglar el ruido A mí me llevo a mi hijo, seguro que no me falla Porque me preguntan si puede morirse en la raya Se llama Favos Digno Ruiz, mídeme el nombre de la raya Pero la trae la pistola y a los tres me dio su mano Cada caja de útenlo, le dijo vaya sin ningún cuidado La pistola está buena, donde se venera igual Y aún ha fallado en un tío, donde se sienten tirado Yo aunque sé si él Siempre fue de la hazaña El castro superior se fue la motorizada A matar a la muna donde quieran casar Al llegar a Juchitán se fueron donde mi chona La muna la saludó Muy buenas tardes señora Sirvanos cuatro cervezas y nos prende así con hoy Dentro de pocos momentos que empezaron a tomar Entonces dice mi chona Pasaste pa' dar el zaguán Tengo un breve sentimiento Que el amor ya sube de pasar Llego en la camioneta Y creo que es la odisea El comandante primer Como estaban encerrados Se metían y yo por uno No sé si me refleja que tengo No me derrito a ninguno 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 Tres muertos y dos se fueron fallados Hasta la vez me han volvido A perseguir esos caños Tres muertos y dos se fueron fallados Ahí para la familia y los novios que están presentes Que están ya Hasta la madre compadre de pedos A eso venimos a beber A convivir con la familia Que bendito Dios que tenemos salud Que nos da el lujo de convivir un ratito Seguimos avanzando Nos volvemos Estamos en el estilo privado para todos ustedes Se llama y dice más o menos así que padrino El corrido de la muerte en julio Me trae compadre Como Luis Y Marca le dice ¡Legra, Blanca! ¡Legra, Blanca! ¡Legra! Se refazen el rey de puertos Otra vez hay en sonar Los rayos se anotan Se fusionan el mirar No confiaron la noticia En cuya canta Formaron la fría rosa Matan a Julio de la ¡Legra, Blanca! ¡Legra, Blanca! Pero me dieron 100 bananas Porque el miedo era muy grande Más de 300 bananes Dispararon los cubanos ¡Falle, falle! Por eso me dijeron el jefe Se igualaron en el mar Con el sepulchan, cabrones Les van a partir su mar Y sé que el marido a San Juan Los cuscaritos de Tai Y el jamás está muy triste Siempre está de recordar Por juguetón y cambiezo Mucho más de desfrañar Y cupunta con tristeza Se pusieron a iborachos ¡Falle, falle! 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 El Espíritu 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 El Espíritu